Mientras disfruta de la una temporada especial por la obra que comparte con sus padres, Federico Bal salió a responderle a Nazarena Vélez, la mamá de Barbie Vélez y aseguró que su exnovia no dice nada porque sabe las cosas que pasaron, sabe cómo fueron las cosas, es la única que mantiene un silencio como yo lo mantengo con ella. Gracias. 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 Gracias.